Yo no sé amar a medias. No me pidas que te aguante o que te deje pasar algo una o dos veces más. Porque eso sería no amarte y demostrarte que mi amor no vale nada. Es tan solo un vacío lleno de palabras falsas. Y no me pidas que deje de enojarme o de expresar mis celos por las personas de tu alrededor que quieren hacerte daño. Porque mi desprecio solo demostraría que no me importas. Y que lo malo que te pase no tendría nada que ver conmigo. Que esa pasión y admiración que nos une se esfume y se pierda con la indiferencia. Porque de querer a ratos y de sentir a ratos no va a estar. Y no trates de mentirme, pues detrás de un tenemos que hablar, de un tengo que decirte algo, siempre existe un ya lo sé todo, fuerte y verdadero. Abstente a pedirme que no me preocupe por ti. Evita pedirme esas cosas por favor, pues si lo hicieras.